La tormenta en Laura se fortaleció hasta convertirse en un huracán cuando se movió por el sureste del Golfo de México este martes por la mañana. Te ayudamos a cumplir tus sueños. South Charlotte, Cieprolet. La costa del Golfo evitó una poderosa tormenta cuando Marcos se debilitó pero la tormenta tropical Laura se convertirá en un gran huracán en su camino hacia Estados Unidos. Las advertencias de huracanes y marejadas ciclónicas están vigentes para partes de la costa noroeste del Golfo lo que significa que existe el peligro de inundaciones y condiciones de huracán que amenazan la vida. Se están llevando a cabo evacuaciones obligatorias en partes de Louisiana y Texas donde se espera que la tormenta toque tierra. Se dice que cientos de miles de residentes, en particular los que viven en zonas bajas, se pudieran ver afectados. La tormenta azotó a Haití, República Dominicana y Jamaica con fuertes lluvias en los últimos días dejando a 13 personas fallecidas según los informes. En Estados Unidos se tiene previsto de acuerdo a las autoridades que Laura se extienda desde Port Bolivar, Texas hasta el oeste de Morgan City, Louisiana. Las alertas de marejada ciclónica cubren un área aún mayor desde San Luis, Texas hasta Ocean Spring en Mississippi. Tus sueños son posibles en el lugar correcto. Salve, Charlotte, Chivulay.